El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador De hecho el el equivalente Y de Noah ¡Gracias! 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 ¡Santa lluvia! ¡Esto es mucho bueno la gente! ¡Santa Juana Tengo! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Que se me pierda! A ver que siempre los huele a todos la gente de San Juan...